A mi me gusta tanto el baile, yo quiero una bailadora Que se va a bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga A mi me gusta tanto el baile, yo quiero una bailadora Que se va a bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más A mi me gusta tanto el baile, yo quiero una bailadora Que se va a bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga A mi me gusta tanto el baile, yo quiero una bailadora Que se va a bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Música Música